Música Perdón, me comienza Ahora acá tenemos unas imágenes únicas y exclusivas El camarón cargando a su hija que ha sufrido un accidente ¿Qué le ha pasado exactamente? Se quebró las patas las dos Diga la verdad Diga la verdad No mientes pegado Se quebró las dos patas ahorita Porque íbamos saliendo ahí de la casa de Nano Y como está chocada porque por eso anda lento No vi un gran hoyo que estaba ahí Y mira, como le mueve Miren como le mueve Tiene que parar que la pobre está enferma Dice que le dijo el doctor que tiene ¿Qué es Miley? Artritis juvenil Y entonces Le duelen las articulaciones O sea, las rodillas y qué más Miley Los tobillos Los tobillos Las muñecas ¿Cuántos añitos cumplió Miley? 12 12 añitos Pero tiene una estatura buena Está tan alta como su papá ¿Qué significa para usted el gesto de su padre que la carga? Pero no en tamaño el peso O sea, digo, pero qué significa este gesto para Miley de que su papá le dice Hija, bueno, si no puedes caminar yo te ayudo, te llevo Que él es muy sangrón, pero todavía que me da piso Ok, gracias bebé Y que la, bueno, la está, la está llevando, me impresiona esto Me impresiona porque no solo demuestra, pues, una gran vocación como, como papá Si no, además, mucha fortaleza física Te estoy ayudando a rebajar más A usted le impresiona y a mí me pesa Sí, sí, pues, pero aquí vemos que va llevándola y ya hemos recorrido varios metros Y aquí está M Sobresalto, susto Va que sí, bajo aquí No, no le hagas caso, mami Vos sos bien fuerte Vamos a ir Que aquella propuesta que busco usted, que rebajara, no va a rebajar Usted va a rebajar Ajá, y ella no, verdad, porque mire Yo tengo artritis ahorita, chula Ni caminar quiere El camarón captado en estas imágenes únicas Cargando a su hija Llevándola en hombros A cucucho A cucucho Ahí es la palabra, va Esa es la palabra exacta Hermano, ¿cuál otra dice cuando le llevas así? Chinear No A catambuche, no A algo así O cuche, no, cuche soy yo Pero hay otra palabra también, no me acuerdo cuál es la otra Chinear Pero nosotros le decimos cucucho Cucucho es la palabra que hemos usado siempre cuando se lleva así Y cuando se llevan aquí arriba los hombros, ¿verdad? Ajá Intentarlo, Melly Ok Ok, espérame ¿No traje de boca? No Espera Ahí un reacomodo, se va a ajustar Salta, uno, dos, tres A ver, agarra en este lado Padre, elija interactuando Aquí la interacción también con Nano El apoyo completo Somatón lleva Somatón lleva Somatón lleva Somatón lleva Cuidado Gracias Bueno, y aquí aunque se nos vuelve un poco complicado para captar las imágenes Sin embargo Aquí continúa la marcha Y este Este acomodamiento Bueno, permite caminar más Más cómodamente Más cómodamente Y con las manos libres Con las manos libres O sea, se favorece Se favorece el equilibrio Melly, ¿te acuerdas cuando estaba chiquita? Bueno, cuando no pesaba tanto, mejor dicho Siempre que yo me ponía, por ejemplo, en un sillón Llegaba y te ponía así como está ahorita Ese es Max en el futuro Mira, es un Yorkie No, ese no es No, viene Yorkie Es que la de Melly hace poquito que se ha cortado Sí, en este año último Sí Pero ha crecido también eso de encordar Y si Mi estómago no es llanta Es músculo No hay llantas Porque ¿Por el músculo? Está nada más como 10 libras arriba del peso normal 10 libras Pero la vas a rebajar, Melly Cabal En un mes tengo que rebajar 10 libras Cabal No, no te pedas y te bajes una libra, ¿ya? ¿Cuál es el recuerdo más dulce que tiene Melly De sus días de infancia con su papá? Ay, pero Cuando me da piso Cuando íbamos a pegar con el chincho ¿Con el chincho? Vamos a pegarle a mamá con mi chincho, papi ¿Ah, en serio? Ese me encanta Cuando estaba aprendiendo a hablar Hay un video en el canal Johnny Viera A Emelio Donde vos me decían que le pegara con el chincho Y le pegaba ¿A la mamá? Ajá, a la mamá Ah, y también cuando me llevaba a comer A un buffet chino A otra, vale ¿Cómo se llama el uno? El ñu ñu Y había una señora ahí, ¿verdad? Que ella no conocía Oh, sí Era una chinita Era una chinita Y siempre se decía Oh, qué linda la niña Y le decía Yo vendo lentes Pero lo raro que ella tenía No, pero yo me recuerdo de un video Que se llama Nuestra belleza latina Creo Ah, también En ese canal Sí También cuando modelaba Sí, lo vi hace muchos años Ah, ya llegamos Uy Aquí está Emelio En su descenso Juega la garra No Llegamos hace unos 20 años No, ya no va a poder ni con ella más Poder Va a rebajar Mi madre Aquí el gesto cariñoso Y el gesto amable Entre padre e hija Y la mirada Y la mirada de complicidad Compartida por los dos ¿Sabes por qué quiero a esta bicha? ¿Por qué la quieres tanto? Porque es la única hija Es la verdad Que no tengo varones Y es la única Es la única O sea, es como su punto débil Y ella lo sabe Un poquito, tal vez Ni tanto, déjemele Soy duro con ella también Yo tengo fuerza de varón ¿Pero qué es lo que le da él a usted? Pisto Pisto para comprar chocobananas Mire, aquí entre nos Él no se va a dar cuenta Usted siempre logra lo que quiere Cuando le pide algo Al final usted logra lo que quiere No, no, no Tampoco no crean, no Incluyendo un estudio de arte Papi, ya está de verdad Para mi cumpleaños Yo sí me acuerdo Yo le daba cumpleaños Para navidad Ahí sí, pero Que me diga Papá Quiero dinero para Malgastarlo o algo así No, el camarada Lo digo yo ¿Verdad? No se puede No se puede Le digo que tiene que ganárselo Porque el dinero Tampoco nace en los árboles Así que no solo por tener posibilidades Irse de bolsa Porque son los hijos Sino que siempre limitado Y siempre enseñarle a ganárselo ¿Cómo le gustaría que fuera la vida de su hija Dentro de unos 10 años? Ya tendría 22 Dentro de 10 años 22 años Más flaquita Más flaquita Más flaquita Estudiando en la universidad Este Bueno, ya creo que en Estados Unidos Ya han terminado A esa edad Más o menos Termina Ya están trabajando quizás O trabajando y estudiando Trabajando y estudiando Depende de lo que quieras Ajá, también Pero sí, la verdad que Me gustaría verla profesional Yo creo que todo padre Quisiera ver a sus hijos Profesionales Pero a veces No sé No necesita uno Ser profesional Para superarse en la vida Eso también es un hecho Así es de que Lo que me interesaría a mí Es un buen futuro para ella No importa como sea Sino un buen futuro para ella Como padre ¿Qué le aconsejaría a Emily Para que le vaya bien en el amor? ¿En el amor? Sí Estar soltera todo el tiempo Y no va a tener chuchos de novios Que llegue a los 18 años Y sin novio Ni andarse enamorando Ni nada de eso Porque eso lo que va a hacer Es distraerla Bastante distracción En los estudios Y pues ella es bastante inteligente Aún menos eso dice ella No sé la verdad Pero Es bastante inteligente en la escuela Entonces Ya con amorillos Y cosas así Se distraen bastante Así que Mi consejo es que Todavía no Usted puede esperar 6 años más Yo ni sé si me quiero casar todavía Entonces Ajá Ajá Yo quiero traslatera toda la vida Con mis miles de perros y gatos Así nomás Así voy a dar 10 chuchos en la casa Y 11 gatos en la casa también Y también ahí voy a tener un pavo real Consejo Consejo para que le vaya bien en el trabajo Cualquier cosa que haga Cualquiera sea la vocación que descubra Para que le vaya bien en el trabajo Sí Primero que le guste lo que Con lo que va a trabajar Porque si le gusta lo que está trabajando Obviamente No va a sentir que es un trabajo Sino que Que una Se va a divertir prácticamente Haciendo lo que le gusta Entonces No importa lo que sea Pero tiene que gustarle Lo que ella Lo que ella elija hacer Lo que elija trabajar Aunque trabaja en McDonald's Lo que te gusta Y lo que amas Y lo que Genera un ingreso para el hogar Lo que sea Así que No importa Cualquier trabajo Por humilde que sea Es un trabajo Y es un trabajo digno Así que no importa lo que sea Opinión de su papá En una palabra Una palabra que resuma a su papá Que no sea pisto Regalos O sea Pero encontró un sinónimo Este Quiero ver O una frase pues Una frase Bueno Esta frase es Una frase en japonés Se dice Eso significa Una persona Que es bien fría Así de fuera Pero también Es una persona bien amable Se dice Sundere Sundere Wow Esto me lo regaló Emely Hace cuánto Emely Te acordabas Hace cuando tenía dos Ya hace bastante Lo quiero leer Y dice Dad I love you Que tan cierto Sea saber Pero si es Es un recuerdo Que tengo de ella Y este ya verlo Lo ando siempre Conmigo Pues si como dije Va la única hija Ni modo Bueno aquí Padre e hija Disfrutando de este momento Gracias por la fabulosa entrevista Gran momento Que nos han brindado Muy amables Éxitos Y que ese amor Continúe floreciendo Gracias Gracias Hasta luego Ah Ah ¡Gracias!